Pelea, 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 no, 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 a mí no me pegues, a mí no me pegues, que te sea conmigoso, a mí no me pegues que te sea conmigoso, eh, te dije que no me pegara Hola, 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 hola Este bien es un nuevo video para este canal y como pueden ver vamos a jugar Brawl Stars ya que tenía bastantes ganas de subir Brawl Stars al canal y antes de empezar con esas partiditas en subida de copas vamos a abrir todos estos cofres y pues me propuse que no iba a abrir ningún cofre o pensé que iba a salir algo épico, no iba a abrir ningún cofre hasta que grabáramos, entonces no abrí ningún cofre a partir del último video reconectemos 8 cajas, vamos a abrir todos, por favor no me inviten, hoy que subimos de copas, digo subimos de niveles a ver, a ver, es que ni siquiera sé qué decir, son un montón de cajas, eran 8 cajas, son poquitas entre comillas vamos a abrir esta, ok, estaría chido que me sacara, que me tocara una buena carta, una carta legendaria a ver, ¿cuál subimos? yo creo que vamos a subir a Bull, son 75, 130 o subimos a Anita, ¿saben que vamos a subir a Anita? porque es una de las cartas que más uso, ya sacamos todo, perfecto, vamos a ver a Anita, uff, si nos da, si nos da, si nos da subimos de nivel a Anita y vamos a subir a Anita, vamos a subir a Anita, porque ya hace falta, ya hace falta si no han visto mi último video, se los recomiendo pasar a ver, ya que pues está bueno, está bueno el video, está en esa parte o si no, está en la descripción, a ver, vamos a subir con Anita, miren ahí hay un Bull era obvio, era obvio que iba a morir, si se viene contra mí, obviamente, es que Anita está muy chetada uff, perfecto, ¿saben que? es que ahí hay un, un, un Colt ya valimos, ya valimos, ya valimos, ya valimos, necesitamos el poder de Anita, necesitamos al oso uy, que ya tenemos al oso, miren, es que, miren el oso, es que ¿por qué mataron a mi oso? mataron a mi oso, what? a mi oso nadie lo mata, a mi oso nadie lo mata, miren acá hay un, un primo, hay un primo, eh no, es que ya perdimos, eh, ya perdimos, ¿por qué? porque tenemos dos contra uno pero, es que nos podemos librar, si es que hacemos una buena táctica, miren uff, casi, me da miedo, me da miedo, es que, ¿cómo quedamos siete? si apenas, si ya tiene un montón de la partida miren, miren, ese bug, ¿vieron ese bug? no, ya valimos a mi niña nadie la toca, a mi niña nadie la toca, eh, nadie la toca vénganse por acá, que a mi niña nadie la toca, creo que ahí está no, 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 a mi niña nadie la toca, eh uff, se muere, y tú también mueres a mi oso, sacamos el poder del oso, sacamos al oso, sacamos al oso, sacamos al oso el oso está muy OP, el oso está muy OP, córrele, Karin, por acá, por acá, por acá órale, órale, mi oso está muy OP, mi oso está muy OP, ¿verdad? no, ya valimos uff, uff, una disculpa si hubo un lag ahí todo bien, todo correcto, y yo que me alegro más siete copas, es que ni te está muy OP, más siete copas y bueno, una disculpa por ese corte, pero ya sabes no sé qué hizo Kevin, que tuvo que reiniciar todo desde el principio así que pues, de hecho grabé una partida y ni siquiera se grabó aunque suene raro, pero es verdad así que, a ver Kevin, ¿por qué Kevin? ¿por qué Kevin? siempre debe de fallar el internet en estos momentos ¡uy! es mío ¡uy! ¿que te lo robé? nadie se dio cuenta miren, nos está ayudando, nos está ayudando muchas gracias, compa ¡uy! muchas gracias compañero por esa ayudita que me hacía falta yo me voy no me quiero meter en problemas yo me voy feliz y contento con mi oso uff, uff, que se está arriesgando se está arriesgando que quiere, quiere que le saque a mi oso, ¿verdad? quiere que le saque a mi oso es que es lo que quiere con nadie espérate, espérate nadie se mete con Nita nadie se mete con Nita, ¿eh? nadie se mete con Nita no, sí, sí, sí disculpa, disculpa disculpa, disculpa, compañero disculpa que yo voy por mi casa no, 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 que nadie se mete con Nita ahora sí, nadie se mete con Nita regresa regresa, regresa nadie se mete con Nita ¿dónde vas? no, no, disculpen, 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 señores disculpen que Nita ya tiene sueño Nita ya tiene sueño con permiso que ella tiene que dormir que ella tiene que dormir Nita con permiso ah, que era broma vámonos nadie se mete con Nita es que tengo miedo, tengo miedo tengo miedo no, 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 no uff córrele, córrele córrele se lo miedo se lo miedo Kevin se lo miedo Kevin nadie se mete con Nita nadie se mete con Nita nada, 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 nada nadie se mete con Nita nadie se mete con Nita bueno, a ver el quien dice que nadie se mete con Nita puede ser que diga que sube cuatro copas así que muy bien muy bien Kevin uff uff, una caja no, 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 no con permiso con permiso que yo tengo que dormir eh, con permiso tú quédate con la caja tú quédate con la caja que disculpen señores disculpen señores que yo yo me voy no hay problema yo me voy no, no, no hay que date hay que date que no me haces falta un idea está un colt un colt un colt uff bull contra colt hay que ver un colt bull disculpen 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 yo me voy yo me voy una disculpa si los molestejo señores una disculpa de verdad con permiso con permiso pelea 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 no, no, no a mí no me pegues que te saco a mí no me pegues que te saco miedo te saco amigoso te dije que no me pegaras si no te saco te mueres disculpen disculpen yo me voy 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 te vale ahora le voy a volver ahora le voy a volver normal uff pensé que había alguien ahí pensé que había alguien ahí si quieren ver más vídeos con Nita una meta de 20 likes ¿qué damos ahí? ¿qué damos ahí? ¿qué damos ahí? ¿qué damos ahí? ¿qué damos top? corre, corre, Nita ¡corre, Nita! haz lo que sabes hacer Nita haz lo que sabes hacer con tus manos ¡ah no, 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 no! no, quise ¿saben las que hice? no sé cómo fue más uno más uno ¿cuántas vamos? a las 270 dejamos este vídeo 270 copas y cortamos este vídeo y como dije si quieren ver más vídeos con esta osa con con la osita con la Nita disculpen si quieren ver más vídeos con Nita 20 likes para acá vámonos vámonos compadre necesitamos uff tan siquiera que quedemos en top 5 son 4 66 sí, sí, sí con top 5 yo creo que vamos bien para acá para acá Bull ¿dónde vas Bull? ¿dónde vas Bull? haz lo que sabes hacer Nita haz lo que sabes hacer con esas malnitas Nita haz lo que sabes hacer Nita haz lo que sabes hacer eso no eso no ah que el Bull se quiere matar a ver Bull a ver Bull Bull dame esas gemitas dame esas gemitas Bull para acá Bull órale Bull órale Bull órale Bull con Nita nadie se mete ya se los dije 30 mil veces con Nita nadie se mete le los dije se los dije con permiso con permiso con permiso con permiso con permiso que digo me arriesgué es que ese Bull todavía lo tengo en mi cabeza ese Bull ay ese Bull ya me aprendí los nombres ya me aprendí los nombres ya me estoy aprendiendo los nombres de de los Brawlers uy es que la música te hace mover espero que la siga escuchando porque si no pues ya jajajaja hablando que me insalito con permiso con permiso que no era broma era broma que esta caja es mía esta caja es mía y ahora si con permiso miren esa musiquita típico ahora si le dejamos acá hay alguien uff es un primo no 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 ya se ve que si perdemos esta partida si perdemos esta partida me se ve que hasta acá dejamos el video ya no puedo ya no puedo ya no puedo ya no puedo me bajan verdad menos 5 que llevamos grabando casi 10 minutos y se ha logrado solo ganamos 3 copas es de verdad esto saben que hasta acá dejamos el video hasta acá dejamos el video espero que les haya gustado y ya saben que hacer si les gusto recuerden suscribirse seguirme en mis redes sociales y pues me despido 20 likes y jugamos otra vez con Nita 20 likes y jugamos otra vez con Nita ahora si bye bye pum episodio y 2 2 y y y y y